Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Aumentan cuadros gripales acompañados de diarrea, es el reporte de las unidades de salud familiar de diferentes puntos de Itapúa. Estamos viendo en las consultas de esa de urgencia, están consultando por cuadros respiratorios y al mismo tiempo también presentan cuadros intestinales. Son niños que están con tos, le chorra en la nariz, fiebre, pero a la vez tienen dolor de panza, diarrea y vómitos. Existen varios virus que pueden causar al mismo tiempo esto. Ahora lo que vimos es un aumento del 40% de todas las consultas que presentan las dos. Que es el cuadro respiratorio e intestinal. Entonces lo que nosotros insistimos con los padres es que en cuanto tienen todos los cuadros respiratorios a consultar. No quedarnos solamente con que son síndromes gripales porque también llegan la complicación de neumonías y esto puede desencadenar la internación. Y puede agravarse y los días de internación no son fáciles para el niño ni para los padres. Y en cuanto a lo que es digestivo, vómitos y diarrea, lo que ocasiona eso es que se pueda deshidratar el niño. Y esa es una complicación más grave todavía de que puede desencadenar la descompensación de ese niño. Y un desenlace que no deseado es que no llegamos a tratar esa deshidratación. Por eso no estar tratando de darle medicamentos en la casa que no está respondiendo. El niño sigue vomitando, diarrea de más tres veces al día, muy acuoso. El niño está débil, no se le ve bien, ya está con llanto, digamos, el que llora y sin lágrimas. Ese niño está deshidratado, hay que acudir. La verdad que vemos en toda la familia, en todos los integrantes de la familia. Vemos niños y a la vez los padres que también consultan que están con eso, con el cuadro. Por eso es muy importante que cuando hay los cuadros intestinales, sabemos que el virus entonces se está eliminando por las heces. Entonces, el higiene, el cuidado del baño, que ese paciente tenga todos sus utensilios personales, sus toallas, todo personal. Y que también se le pueda designar si hay la posibilidad un baño exclusivo, que es ahí, los integrantes de la familia. En especial tener cuidado con los pacientes, personas que vivan en la casa, que son vulnerables o bebés de muy corta edad. Entonces, porque igual ellos se pueden contagiar y ver esa posibilidad de que todas las familias tomen ese autocuidado. Recomiendan a los padres a no exponer a los mismos a temperaturas frías y también aplicarles las vacunas.